El mejor momento de mi vida ha sido haberte conocido Ahora es que a mi corazón llegaste con tu amor En la soledad tu amor llegó Y mi alma siente hoy, quiere estar cerca de ti Me llena de felicidad No quiero ni un momento estar lejos de ti Y tomado de tu mano, no me sueltes por favor No quiero ni un momento estar lejos de ti Y tomado de tu mano, no me sueltes por favor Vivo enamorado, que no puedo vivir sin ti Vivo enamorado, por tu forma de amar Vivo enamorado, que no puedo vivir sin ti Vivo enamorado, por tu forma de amar No quiero ni un momento estar lejos de ti Y tomado de tu mano, no me sueltes por favor No quiero ni un momento estar lejos de ti Y tomado de tu mano, no me sueltes por favor Vivo enamorado, que no puedo vivir sin ti Vivo enamorado, por tu forma de amar Vivo enamorado, que no puedo vivir sin ti 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 Y tomado de tu mano, que no piel Vivo enamorado, que no puedo vivir sin ti